La noticia del momento. Muy buenas tardes, sean bienvenidos en La Paz. Oscar Ortiz brindó sus declaraciones a propósito de la situación del país. Y es que la segunda vuelta debe ser la salida, tanto democrática como política, para que Bolivia vuelva a su normalidad institucional y también a su convivencia pacífica. ¿Quién administra la segunda vuelta? ¿Quién debe administrar la segunda vuelta? Tendrá que haber mucha más observación internacional en toda la fase del proceso, porque obviamente la segunda vuelta se tiene que realizar en los plazos previstos por la ley, este mismo año, lo más corto posible. Durante esta tarde en El Torno se registraron enfrentamientos. Y hemos salido a manifestarnos pacíficamente del día de ayer hasta hoy. Hemos estado haciendo nuestra manifestación pacíficamente a los vehículos que circulaban, que tenían necesidad de hacer traspaso, le hemos dado lugar. Pero hoy a partir de eso de las 10 de la mañana, 11, se acercó una turba, donde sin pedir explicación, sin llegar a ningún diálogo, han empezado a provocar. Son solamente ciudadanos disconformes, que vamos a hacer respetar y prevalecer nuestra democracia. Seguimos firmes, esto es un paro definido, estamos por la libertad, por la democracia, y Pueblo Cruceño, siga adelante. Quédese con nosotros, en cualquier momento volvemos con más información. La noticia del momento.